Desde luego tiene mucha más flexibilidad de lo que tiene CDETI para hacer políticas diferentes. Estamos tratando de que se conozcan mejor, estamos tratando de conectar sus pipelines, es decir, si tenemos una persona, una empresa incubada en la lanzada de Mercadona, ¿por qué no acoplarla con una inversión de Caixa Capital Rix? ¿Y por qué no conseguir que Telefónica apueste por la tecnología de esta empresa a través de un programa de compra privada innovadora? Es un ejemplo del tipo de cosas que estamos pensando y, bueno, en realidad creemos que el efecto que puede tener una política así a nivel sistémico es importante. O sea, que yo os animo a que penséis en cómo hacer crecer a vuestras pymes. Otro reto. Tenemos que ayudar a nuestra banca a comprender mejor y a valorar mejor los intangibles. Y lo tenemos que hacer, primero, porque a los que hacemos innovación o ayudamos a innovar nos importa, pero también para ayudar a nuestra banca, porque a lo mejor nos han enterado, pero la mitad de la economía mundial es de intangible. Si siguen utilizando herramientas que solo son capaces de medir lo material, los inmuebles, para dar crédito, se están equivocando muchísimo. Se han equivocado y, como consecuencia de sus equivocaciones, hemos tenido la crisis, pero se volverán a equivocar. Ahora mismo estamos trabajando con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas en el primer mapa de activos intangibles de la economía española, regionalizado y sectorializado. Y no voy a daros datos porque todavía no están publicados, pero en algunas comunidades españolas más de la mitad de la economía ya es intangible. Estoy hablando de IMASD, no solo, estoy hablando de IMASD, estoy hablando de marcas, estoy hablando de datos, estoy hablando de formación de los trabajadores, estoy hablando de redes de clientes. O sea, estoy hablando de todo lo que es importante en una empresa y que no te va a mirar nunca al banco para darte un crédito. Entonces, hay un reto a nivel global en esto y estamos trabajando, además, en redes internacionales y para, primero, intentar entender cómo es la toma de decisiones en un banco, cómo podemos ayudar a los departamentos de riesgo a incorporar nuevas herramientas de medición, cómo funcionan en otros lugares del mundo los bancos que sí están financiando intangibles, como por ejemplo el banco de Silicon Valley. ¿Por qué lo ha hecho? Porque no le ha quedado más remedio, porque allí o financias intangibles o no das un crédito. Y también, ¿cuáles pueden ser las posibles barreras regulatorias en los supervisores, por ejemplo, en el Banco de España o en el Banco Central Europeo, que impiden que fluya el crédito hacia ese tipo de activos? Actualmente, la mayoría de estos activos se financian con fondos propios de las empresas, como sabéis bien aquellos de vosotros que estáis trabajando en ellas. Otro reto, lo que llamamos regular a favor de la innovación. En Europa lo llaman Smart Regulation. La idea de que no existen normas neutras respecto a la innovación. O inniven la innovación o la fomentan. Y estoy hablando, no estoy hablando evidentemente del marco fiscal o del marco de compra pública, que por supuesto, sino las normas sectoriales, las normas que definen estándares, las normas medioambientales, las que flexibilizan o limitan el mercado de trabajo. Todo esto está relacionado con la innovación y, de hecho, nosotros pensamos que cada norma que salga de un Parlamento debería llevar un informe de impacto en la innovación, igual que lo lleva de impacto en políticas de género o políticas medioambientales. Estamos siendo incapaces de convencer al Gobierno central para que lo haga, pero bueno, ahí os lo dejo a los gobiernos autonómicos por si queréis ser los primeros. Bueno, y por último ya dos minutos para el concepto de economía circular. Algunos de vosotros sabéis que la semana pasada Cotec organizó la que ha sido la primera cumbre de jefes de Estado en materia de economía circular del mundo. Es una minicumbre, tiene truco la cosa, pero bueno, son tres jefes de Estado. Estuvo también el comisario Moedas, estuvo el presidente del Parlamento Europeo, ministros de tres países y expertos de otros 17 países. En total hubo 20 países presentes en la cumbre. El reto es abordar la que quizá es la mayor de todas las innovaciones posibles. Aquella que no afecta a un solo producto, ni a una sola empresa, ni a un solo sector, sino al sistema económico en su conjunto. Un sistema que está basado en una secuencia de extracción, fabricación, distribución, consumo y desecho, y que es claramente insostenible a medio plazo. Y desde luego, en lugares como Europa, mucho antes que en ningún otro lugar, se revelará como insostenible. Bien, somos deficitarios en materias primas, somos deficitarios en energía. Tenemos que hacer un ejercicio imaginativo para ver cómo sacamos el mayor partido a esas materias primas y a esa energía. Estoy hablando de reciclaje, pero también estoy hablando de economía colaborativa. Estoy hablando de aumentar la vida útil de los productos a través de modelos que fomenten, por ejemplo, la reparación en lugar de la sustitución. Hay muchas políticas involucradas, hay experiencias muy interesantes, sobre todo en el norte de Europa, y con esta cumbre, Cotec, ha dado un golpe de mano, ha colocado a la economía circular en la agenda del más alto nivel en los países del sur de Europa. Y esto no es trivial, porque como ocurrió en el caso de las políticas de I más D, no hay una sola manera de hacer las cosas. Hay varias, y sobre todo hay varias maneras de medirlas. En la medida en la que, si nos medimos de una manera, estamos orientando a nuestros sistemas hacia un lugar. Si nos medimos de otra, lo orientaremos hacia otro. En el caso de la I más D, más I, ya acabo aquí, todas las métricas que se utilizan ahora mismo se desarrollaron en los años 60-70 por las potencias industriales, por Alemania, por Países Bajos, por las potencias nórdicas Reino Unido. Y la innovación y el desarrollo de las potencias de innovación ha estado orientada sistemáticamente para cumplir esas métricas. Y ha perjudicado, por ejemplo, a los países en donde el peso del sector servicios es elevado. De nuevo, volverá a ocurrir con la economía circular si no reaccionamos desde el sur. Y eso es precisamente lo que está intentando Cotec. Muchas gracias a todos y espero poder luego compartir con vosotros también el debate. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por esta avalancha abrumadora de datos interesantes. Y que nos hacen reflexionar y que también nos permiten ser algo optimista en esos mitos falsos. Vamos con un poquito de retraso, pero bueno, pasamos un poco a la primera mesa, donde Ibase, Axio, Esprit, Uber de las sillas Balears, podéis subir y empezamos a… Bueno, pues vamos a dar lugar a esta primera parte del acto, antes de la pausa café, donde las diferentes agencias, entidades, un poco de… que promocionan la I más de más I en los diferentes territorios, pues bueno, nos van a contar qué están haciendo y qué propuestas hay. Al final es abierto, o sea, cada uno va a explicar qué hace en su agencia. Y luego, pues si acaso al final, después de que cada uno haya explicado lo suyo, podemos hacer alguna pregunta y luego pausa café y debate, ¿no? No sé quién quiere empezar, pero empezamos… Pero no por ser por el hecho de ser mujer. Si os parece bien, empezamos con Ibase, con su directora general, Julia Compagn. Y bueno, te cedo la palabra para que nos ilustres qué se está haciendo en la comunidad valenciana. Bueno, buen día y muchísimas gracias por la invitación cursada en este caso a Ibase, en representación del país valenciano. A mí, yo creo que hay una cierta descompensación porque aquí, pues sentada al lado del País Vasco y Cataluña, que son dos referentes en este tema, marcan un hecho diferencial, porque en todos los indicadores está claro que ellos marcan un hecho diferencial, en este caso respecto a la comunidad valenciana, que en los últimos años desde luego ha perdido posiciones y que nosotros, el nuevo Consejo, pretende recuperar estas posiciones. La comunidad valenciana se sitúa en el puesto número 11 del PIB y en el número 10 de productividad. Esto ya nos sitúa en unos índices muy inferiores a los que cabría esperar de una comunidad que, como han dicho antes, una comunidad con tradición industrial que se ha visto muy mermada. Lo primero que el nuevo Consejo se encontró es que el sistema valenciano de innovación estaba ampliamente desestructurado, desorganizado y existían numerosas entidades y agentes participando en el sistema, pero sin ningún tipo de organización. Cada entidad hacía lo que creía conveniente, sin un rumbo determinado, sin unas líneas estratégicas de trabajo. Por tanto, la primera decisión que se tomó, que ya se incorpora al Pacte de Botanic, fue crear una agencia valenciana de la innovación. La finalidad principal de esta agencia será coordinar precisamente todos los agentes que actúan en el sistema valenciano de la innovación. Y, además, que estos agentes estén interconectados, que se produzcan sinergias entre los trabajos y que trabajen y colaboren conjuntamente. Básicamente, va a ser un ente coordinador, aunque en determinadas políticas él tenga el papel principal. En el año 2005 ya hubo un intento de aproximar el mundo de la universidad con el mundo de la empresa y se realizó una consellería conjunta, pero la verdad es que la crisis y los recortes en innovación desaprovecharon esta gran oportunidad. Nosotros pretendemos relanzarla con la Agencia Valenciana de Innovación, cuya ley estará aprobada a finales de este mes y esperamos que el próximo mes esté empezando a trabajar. La Agencia Valenciana de Innovación será la encargada de crear una estrategia de innovación que englobe a todos los agentes de innovación y que marque las pautas de innovación. Pero mientras el IVACE ha contribuido, en parte cediendo personal para la creación de esta entidad, pero mientras tanto, mientras se creara la Agencia Valenciana de Innovación, pues no podíamos quedarnos parados, sino que debíamos de actuar. El IVACE es una entidad que engloba cuatro áreas fundamentales, no solo el tema de innovación, sino que tenemos un área de innovación, energía, internacionalización, parques industriales y, sobre todo, una unidad de Unión Europea, porque, a diferencia del País Vasco de Euskadi, nosotros no tenemos fondos propios y nos tenemos las ayudas en el tema de innovación. Se tienen que nutrir de fondos europeos porque carecemos de ese concierto vasco que nosotros, pues a veces envidiamos. Aunque el País Vasco ya nos dirá que tiene sanamente, pero envidiamos porque, bueno, pues nos permitiría, creemos, que tener más recursos. También, como saben todos ustedes, nosotros estamos en marcha en defender una financiación justa, aunque yo sé que no es el marco adecuado, pero es una reivindicación que tenemos. Pero, mientras eso ocurre, lo único que tenemos son fondos europeos para dedicar al tema de innovación y al resto de programas. Bueno, nuestro tejido empresarial, bueno, pues ha sido muy bien definido por el secretario general. Está compuesto, básicamente, de pequeñas empresas. Su pequeño tamaño les hace muy difícil acceder a la innovación y a la internacionalización, dos elementos básicos para crecer la competitividad de las empresas. La inversión de IMEASD privada en la comunidad valenciana está por debajo de otras comunidades autónomas. Evitaré dar datos. Y, evidentemente, la comunidad valenciana que lidera la aportación en el tema de innovación es la universidad. Además, las empresas grandes de la comunidad valenciana no han incorporado adecuadamente, excepto alguna, no colaboran a la innovación. Como ha dicho Jorge, pues allí la mayor parte del esfuerzo en temas de innovación se ha llevado por las pymes y no por las grandes empresas. Bueno, ante este panorama que no volveré a describir, porque se reproduce gran parte de las características que han señalado el tejido productivo, sí que señalaré que el tejido industrial en la comunidad valenciana era muy importante, pero que en los últimos años hemos perdido, pero que estamos inmersos también en lo que llamamos una industrialización del país valenciano para recuperar el peso de nuestra industria. Gracias. 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 Gracias.